Soy yo abuela Ay, mi nee Pero no, no, no Va a cerrar bien un sábado, abuela, vos No Solo viniste, hijo Uy, tú estás al médico Estaba repasando el baño ¿Qué sucede que viniste? ¿Ustedes sabían? Estos sabían todo Con razón, que se reúnen todos ¿Todo bien? Todo bien, hijo